Obviamente ha ganado una por Manchester, ha ganado ahora por Jammadi por penaltis. Te voy a decir, mi tercera Champions. Muy feliz. ¿Tienes ganado un jugador? No. Creo que cada jugador preferir ganar antes de ganar algo personal y perder. Así que ese será el único espíritu que les llevará a la victoria. ¡Adiós! Contigo la verdad no lo pienso. He tenido esta fortuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!